La Universidad de la Península de Santa Elena Inauguró hace pocos días el Museo Paletológico Comenzó el 24 de noviembre del año 2003 Y allí en su primera etapa fue la excavación en la parte del campo Y lo que es restauración y reconstrucción de huesos en el área del laboratorio Eso se lo ha llevado por el lapso de unos dos años aproximadamente Luego de este proceso de reconstrucción y restauración Ya se comenzó con la idea de implementar el museo dentro de la universidad Estos animales medían hasta 6 metros Tenemos evidencia del megaterio El megaterio es un oso perezoso gigante que midió de 4 a 6 metros de altura Y que era un animal herbívoro Tenemos también evidencia del mastodonte De la macrauquenia, de la paleoyama, del caballo americano Y del gliptodonte que es una especie de armadillo gigante El megaterio es el del que mayor cantidad de huesos se ha encontrado Sin embargo el esqueleto que se puede apreciar aquí No es que corresponde a un mismo animal Sino que se ha recopilado de varios animales Pero por decir, todos en edad juvenil Aún hay más excavaciones por realizar Para encontrar restos de muchas especies que existieron Muchísimos años atrás en la península de Santa Elena Usted puede visitarlo durante toda la semana Y ahora por temporada Puede disfrutarlo de manera gratuita ¡Suscríbete al canal!